Vamos a México, porque ese país está enfrentando la pérdida de un millón de empleos por la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta cifra como real, aunque los especialistas están hablando de hasta tres millones de puestos de trabajo perdidos. Raúl Torres, tú tienes más detalles sobre este tema. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Tardó en reconocerlo, pero por fin lo hizo. Se perderán muchos empleos durante la pandemia. Yo te saludo desde la Ciudad de México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó un mensaje en el Salón de Expresidentes en Palacio Nacional, donde reconoció que por la pandemia de COVID-19, por lo menos un millón de empleos se perderán. Vamos a escucharlo. Se van a perder un millón de empleos. Ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos, guardadas todas las proporciones. Y son muchos los que ya lo sienten. Conocimos a Gregory García en Paso de la Reforma. Él es mesero, perdió su trabajo y ahora está buscando uno. Vamos a escucharlo. Yo era mesero en un bar, bar antro, y pues la empresa ya no tuvo para seguirnos solventando los sueldos, pero se supone que el presidente nos había o había dicho en sus informes que no se iba a quitar ningún empleo. Sin embargo, según especialistas podrían perderse hasta tres millones de empleos. Sin embargo, López Obrador se dice optimista. Asegura que con sus proyectos como el Tren Maya o el nuevo aeropuerto podrán crear hasta dos millones. Vamos a escucharlo. Tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos. Por supuesto, muchos esperan la participación de la iniciativa privada en la reactivación que a muchos, a muchos ya les surge. Yo regreso contigo. Gracias.